Espero que tengan asignado, el que sigue, Capri, tenemos a Saturno, Venus pasó junto a nosotros, está en la área de Escorpión, el Saturno está ahí, está el Sol, está la misión espiritual y Mercurio mismo, de hecho hay más de 5 astros que se encuentran junto con este signo. ¿Qué significa con esto Capri? Que hay que cuidar lo de las investigaciones, algo de actuarios, también un trabajo creativo, está en la casa 10 que representa el éxito profesional y para mezclarlo, Saturno-Venus, fíjense bien, es con alguien Tauro Libra, pero nosotros nos alejamos, es con alguien Leo, pero eso es autoridad, es alguien Géminc y Virgo, pero nos volvemos a ir, es decir, ese escorpión significa creatividad en las áreas laborales, podría significar también algo místico, metempsicosis, la vida y la muerte, también se le llama escatología, el estudio del más allá, y habrá signos como este que tengan que dedicarse a las cuestiones místicas, entonces hay muchas oportunidades para el nivel profesional, dedíquense a eso, empiecen a trabajar verdaderamente y hay enormes beneficios de gente del signo escorpión que nos puede ayudar. Corta y calita. Gracias Vic, pues vámonos.